Si, 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 si Joder, pues tienes buena memoria Te marco fuerte lo que dije Estelian, me acabo de acordar de una cosa Sabes lo que me han traído A casa Dulces de tu tierra Es que mira, te explico Mi padre me ha echado un cable A unos vecinos Que son de allí Y de repente Se va Yo no se como se llama Es un bizcocho de cacao O parecía de cacao Pero al final de licor Y un coso que tiene nuez Creo No se si es nuez, pero sabe a nuez Y de repente Y han traído también Aguardiente Han traído también Aguardiente Aguardiente Lo he probado Así que si Si veis que Descordino Si O sea No se que es Yo le he llamado Aguardiente Pero en verdad es como un Vodka Raro O Policor promedio Rumano Fuerte No beban Beber es malo Vale Pero literalmente Le he dado un sorbo Diciendo Ya tengo conversación Pa'luego Tengo el de cereza Tengo el de cereza Pero también tengo El licor A palo Yo creo de streamer Cumpliré con mis promesas Te dejo Que ya pasé un rato Y te dejo Vale Si estás en directo mañana Voy a pasar por tu canal Si Estoy todos los días Ahora mismo Menos los sábados De De 3 de la tarde A 6 de la tarde Y de 10 de la noche A Cuando me entras hoy A mi me caen Siempre me caen las notificaciones Que no me dulces A mi me ha hecho gracia Porque mi Osea mi padre Lo acepto Porque Porque Es del típico Que tiene la creencia De Si no aceptas un regalo Es de mala educación Vale En mi familia Osea mi padre Y mi madre No son de beber Osea Eso se va a morir Ahí Y no se va a beber Nunca Ya No Tirarse Tirarse No se va a tirar Pero se va a quedar ahí Hasta Pensar Cuando Eso es loco Alcón sanitario No A mi me ha gustado A mi me ha gustado Solo que me ha hecho gracia Que lo aceptase Mis padres Porque No beben Osea Beben Pero no Le das algo Que no sea Vino O O cerveza Y Ya sabes Se te quita una capa De receptores De la lengua Si Lo note Lo note Hostia Si lo note Me cago A la puta Hice Hice Y literalmente Hice acto seguido Otra puta Me Me quitó Todos los males Tú Aprendí a hablar rumano Y todo Poder Eso A ver Yo A mi es que me pasa una cosa Yo Yo Más o menos Si que puedo Estar Más o menos Acostumbrado Pero Joder Porque yo Tuve una pareja Rusa ¿Sabes? Entonces Quieras o no ¿Sabes? 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 Claro, ahí está la cosa Es gracioso porque Tú no puedes con lo que yo puedo Y yo no puedo con lo que tú puedes No es que sea más fuerte o no Es más bien la falta de 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 costumbre Porque en verdad no está tan fuerte En comparación a otras cosas que Que haya podido probar en el momento ¿Vale a ti? Va lento No sé yo si Vale Esto poco a poco se va a automatizar Ah, lo de los vídeos Sí, te explico He empezado a poner Una intro Vale No muy elaborada Simplemente soy yo en pantalla Diciendo, oye mira, disfruta Por cierto, recuerda, deja un comentario Déjate un me gusta Haz no sé qué, haz no sé cuál Y dentro vídeo Nada del otro mundo tampoco No, no Hoy no se va a ver Y mañana tampoco Se verá a partir de pasado mañana O sea, la he grabado literalmente hoy Mañana veo si es factible Editar y tal Eso lo compruebo mañana Porque de verdad no sé si No sé hasta qué punto Me saldría rentable Eso Eso me voy a dar cuenta En una semana A lo mejor Ahora solo quedarían O sea, lo único Que me falta Son el tema clips Y eso ya sé Ya sé que no puedes Por ahora ¿Sabes? Sí, pero si Esquipean más adelante Después de Dejarse un me gusta O O haber comentado algo ¿Sabes? Ya hago Que llegue a más gente Y si Dejan un no me gusta Incluso También me rentan Porque también Se comparte con más gente No deja de ser Una interacción Porque sí Un no me gusta También hace que se comparta más Un no me gusta Eso Eso Un no me gusta Un no me gusta Eso Pues entonces sí que tengo que hablar contigo El tema de los clips Al final como lo vamos a seleccionar ¿Vas a hacerlo desde el móvil? ¿Prefieres no hacerlo? No te preocupes que yo me pillaré el Xbox Yo te propuse esto Mira, te lo digo otra vez Porque la última vez que te lo dije Estabas un poco agobiado con el tema del PC Y creo que no lo entendiste Solo subo uno al día Con lo cual con que al día tengas uno Ya me da Un clip Por eso digo que creo que no lo entendiste Eh... Cuando dices que sigue restando ¿A qué te refieres? Ah, rentando Sí, 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 sí Pero por supuestísimo Pero eso es obvio O sea, los clips siempre van a rentar Siempre Tú tened en cuenta Que el funcionamiento de los clips Es rollo... Eh... TikTok Ya hace falta que haga aquí uno Para... Para que podo... Tire pa'lante ¿Te cambiaste esa play? Yo en ese aspecto No tengo muy claro Qué hacer, tío Estoy un poco... Riffy Depende de cómo vaya el canal Miraré una cosa u otra Desde luego Xbox sería más Eh... Para disfrutar a mi... A mi estilo ¿Sabes? Que es full... Full retro Pero si fuese... Si fuese a ir a por los juegos nuevos Iría full play Eso está claro Xbox nada es exclusivo Como tal Tiene muy poca cosa Que sea exclusivo Literalmente Tiene el Sims Road 1 No, pero es que no salen las demás consolas Ya, coño Pero si en PC No, pero en Play Eh... Si salen las cosas De... De... ¿En PC? Ya Con tiempo Con tiempo Con tiempo